Pongámonos serios. Estamos de regreso en el sentido del humor dos punto cero. Te pagan el sueldo ya. Hola, soy Don Batón. Aquí con mi amigo Don Batón y el coronel. Hola. Oye, te pagan el sueldo ya. No, ya yo no gano nada, compadre. Oye. El sueldo viene de los shows. Pero ¿Cómo? ¿Cómo? Nosotros tenemos show de comer, de repente en bares, entonces la gente que nos escucha va, paga su entrada, y ahí es nuestro ingreso. Muy bien. De hecho, tenemos show este miércoles, Santiago Mágico, veintidós treinta horas, bombero Núñez, tres cuatro siete. Dos luquitas, porque estamos probando chico. Oye, sí, aprovecha de pasar tus anuncios. Sí. ¿Ah? Aprovecha de pasar tus anuncios. Sí, pues. El sentido del humor, Big Radio, miércoles y viernes, de ocho a diez, de la tarde. ¿De dónde está Big Caza Radio? Simón Bolívar con Chile España. Ah, ya no, tampoco curo. No. Por cuentas sin pagas. ¿Te apuesto? No, 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 porque antes era New Radio, ahora es Big Radio. Ah. Por cuentas sin pagas. Ah, también tiene su antecedente. ¿Por qué todo el mundo tiene su antecedente? Todo el mundo sabe sus antecedentes, conmigo. Son conocidos, sé que tú a voces. Pero, de verdad, no te pasa que no esté bueno. No, no recibo sueldo ahí en Big Radio. No, y la gente que recibe tampoco. Ah. La gente que recibe tampoco. Aquí se está riendo de Felipe Navarro, que tiene fama de ser estafador. Fama que además se basa en antecedentes reales. Ah, una fama bien lograda. Claro, porque hay fama que es desde el prejuicio. Ya. Y hay otra fama que se basa en hechos. No, pero Big Radio es un negocio. ¿Ah? Es un negocio. Es un negocio. Sí. No, es rentable, solo que para nosotros no. Pero ¿cómo va a ser rentable? No, bueno, no. No, porque tiene auspicios, porque creo que Nicolás Larraín es socio de la radio, y él lleva auspicios para su programa. Por lo mismo, ¿cómo hay gente que llega? Pero para las cuentas mínimo. No, a nosotros no nos pagan, porque por ejemplo la Hanna y la Paloma reciben un sueldo, pero porque ya están de lunes a viernes. Pero ¿lo reciben? Ah, ¿tú cuántos trabajas ahí? Yo trabajo dos días nomás. No, trabaja en una weá. Por eso, po. Pero ¿reciben el sueldo o lo reciben? La gente que recibe sueldo o lo recibe sueldo. Mierda, trabajan un día y se cansan, güey. Ah, ¿sí son estos buenos? Todo flojo. Un homenaje a Macmana, man. ¿Qué? Ya, saludos entonces. Macmana, man, ha sido su personaje. Ah, no me acuerdo. Sí, ya, ¿qué es el sancionate? Vamos, trabajan un día de casa en esta mierda. ¿Qué sección tenía ahí, loco? Oye, loco. Ya, más te voy a estar nervioso. Felicidades. Felicidades. ¿Qué van a ir con esa actitud? Felicidades porque ya no gana balón. ¿Qué? Págalo sueldo. Amigo. Ay, yo no empiezo a molestar aquí al estante. Moléstalo, por favor. Ay, moléstalo. Seguiste mujer, ¿sabía en eso, no? No, eso no es lo mejor. Amigo. Lo peor es que se viste mal. De hecho, bowling semestral. Ya, oye, amigo, Edo. Sí que se viste a mujer en agua, si lo 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 terrible fue los tíos de hombre. San güey. Pobrecito. Oye, la tencha un siete, pero. Pobre la tencha. Ya, oye, nos vamos a la pausa. Sí, yo llego hasta aquí nomás porque yo tengo que ir al cumpleaños de mi mamita, Tauhan. Así que, nada, muy feliz de haber regresado. Yo hace muchos años que no venía de visitas y que estoy feliz de que me recibieran. Amigo, un agrado tenerlo por acá. Y bueno, con esto ya se disipan todas las dudas. No, soy yo. No, soy yo parte. De embargo, no vino a saludar. Éxito, amigos, su programa El Sentido del Humor. Muchas gracias. Están cordialmente invitados. En Big Radio, lo pueden escuchar, Big Radio. Big Radio punto CL. Big Radio punto CL. Y en YouTube, que los capítulos se suben inmediatamente después de salir al aire. Oye, y hay una programación de varios comediantes ahí. Sí. La ahí está toda la comedia está ahí. El dueño de sala, a los sol, el TNTN de Radio, con John Macri, Mauricio Palma. Estamos todos ahí. Listo. Solo faltas tú. Listo. Amigo, si quieres ir. Volvemos en breve. Gratis, you know. Pésame eso. Chao, chileno. Oye, feña. Oye, feña. Gracias. No, chao, amigo. Gracias por todo. Te queremos. Bueno, nos quedamos esta media horita, con feña Salinas, versión dupleta, eh, haciendo reír a Chile. Eso. Muy bien, muchas gracias por la invitación, espero volver algún día de nuevo. Voy a darle mis cariños a Héctor. Eh, ¿está de cumpleaños? ¿Lo llamaste? Ayer. No. No lo llamaste. No. Se me olvidó, sin embargo, los cumpleaños. Bueno. Pero le voy a hacer llegar algún regalo. Me acordé de él. ¿Qué? Ándate, po. Ya, ya. Yo tengo que le den las menciones. Listo. Chao, 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 chao. Chao. Ándate, mierda. Ándate.